El día de hoy le estamos apoyando a la JCI, nos unimos también en esta causa y les vamos a brindar atención médica. A la Cámara Junior, ¿verdad? A la Cámara Junior de Pedro Juan. Veo muchas instituciones que están hoy por acá para ofrecerles esta ayuda comunitaria a la gente, ¿verdad? Sí, tengo entendido que aparte de la Universidad Central, están también Registro Civil y Secretaría de la Mujer también, tengo entendido. He visto también identificaciones de la gente. Están también, es una actividad grande, sí. Bueno, y entonces, ¿esa es la invitación a la gente que venga? Porque hay mucha gente, pero pueden acercarse muchísimo más. Sí, les hacemos llegar la invitación a toda la población de acá del barrio Villa Guillermina, que se acerquen, que la Universidad va a estar brindando atención médica hasta el mediodía. Veo también la gente del hospital con su equipo móvil del hospital de la Junta. Sí, también la unidad, creo que es la parte de odontología. Con odontología. Y bueno, ¿y UCP, la Universidad Central, esta es la extensión universitaria de ustedes, verdad? La extensión universitaria que nosotros solemos brindar luego y ahora estamos apoyando la causa. ¿Qué podemos manifestar de qué trae UCP, qué va a ofrecer hoy la Universidad Central Paraguay? El día de hoy nosotros estamos trayendo atención médica básica con entrega de medicamentos. ¿Y la gente tiene que acercarse para la evaluación, verdad? Sí, primeramente pasa por la parte de triaje y luego se le llama para la parte de consulta. ¿Estos alumnos que llevan acá, de qué semestre son? El día de hoy nosotros les estamos trayendo a nuestros internos de la universidad y a la liga de clínica médica. ¿Estos ya son casi médicos prácticamente? Ya falta ya dos meses para que se reciban. Muy bien. Entonces, ¿vamos a tener un nuevo equipo de médicos ya prontamente, doctora? Muy pronto ya vamos a tener un equipazo. Exactamente. Y bueno, ¿empieza enseguida hasta qué hora vamos? Nosotros nos vamos a quedarnos hasta el mediodía. Bueno, ¿quiénes más de otros profesionales te acompañan? El día de hoy contamos con siete médicos generales. ¿Quiénes son, doctora? Está el doctor Álvaro Jiménez, el doctor Vicente Dávalos, la doctora Juliana Oliveira, la doctora Rosy Dávalos, está la doctora Romy Rocha. Todos trabajan en las clínicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!